Hola amigos, en este video conoceremos un anuncio muy importante que ha hecho la NASA, anuncia la posible existencia de vida de una de las lunas de Saturno. En el polo sur de Encélado, una de las lunas de Saturno, el sexto planeta de nuestro sistema solar famoso en el imaginario popular por su increíble sistema de anillos, unos enormes chorros de agua surgen cara a la superficie desde el interior del planeta con gran presión. Las rocas que se forman a grandes profundidades, al tomar contacto con el agua líquida cerca de la superficie, padecen una transformación, que así como la actividad hidrotremal generan la liberación de grandes cantidades de hidrógeno molecular. La meta de Cassini era examinar la composición de las nubes de gas que emanan como géiseres en el polo sur de esta luna, y el resultado es que Encélado puede cobijar formas de vida simples, afines a las que hay en las profundidades de los océanos de la Tierra. La sonda estadounidense Cassini advirtió hidrógeno en emanaciones surgidas de grietas de la compacta capa de hielo de Encélado, una luna de Saturno, lo que patentizaría reacciones hidrotermales favoreces a la presencia de vida, conforme una investigación. Conforme a los científicos autores de este descubrimiento publicado en la revista estadounidense Science, las reacciones hidrotermales entre rocas calientes y el océano que se halla bajo la superficie helada de la luna son la única explicación plausible de este hidrógeno. «Aunque no advertimos vida, hallamos una fuente de nutrición de la vida», explicó Hunter Whitehead, del Southwest Research Institute de San Antonio, Texas. En la Tierra, este proceso brinda energía a los ecosistemas que se desarrollan en las cercanías de las chimeneas hidrotermales en el fondo de los océanos en los que hay actividad volcánica. Los instrumentos de Cassini advirtieron este hidrógeno molecular en 2015, cuando la sonda tuvo su mayor aproximación a la superficie de Encélade a cerca de 50 kms para atravesar un géiser en la zona del Polo Sur. Los estudiosos apuntan que el vapor de las partículas atravesadas por Cassini contenían hasta 1,4% de hidrógeno y 0,8% de dióxido de carbono, elementos centrales a la metanogénesis, una reacción química que en la Tierra deja a microbios vivir en las profundidades oceánicas que los rayos del Sol no pueden lograr. «Esta observación representa un avance esencial para valorar la habitabilidad de Encélade», estimó Jeffrey Seewald, un científico de la World Sory Oceanographic Institution, en un artículo que acompaña el estudio. Cassini ya había recogido datos que daban cuenta de la presencia de un amplio océano bajo una compacta capa de hielo en el fondo del que se encuentra un zócalo rocoso. La sonda está en órbita en torno a Saturno desde 2004. Además, el hecho de que hayan encontrado hidrógeno no quiere decir que haya vida, sino pueden darse las posibilidades a fin de que ésta exista allá. A pesar de haber encontrado tan altas cantidades de este elemento, todavía falta parte de la ecuación, explica el geólogo planetario David Tobar, quien es acentuado en aclarar que los científicos se enfocarán en buscar formas de vida microscópica. Tobar añade que la meta es intentar descifrar las razones por las que hay tanto hidrógeno molecular, elemento que puede ser una fuente de energía para los microorganismos. Podría ser que no hay ser consumiéndolo, mas asimismo es posible que esté asociado a las fuentes geotermales o bien que sea el subproducto del metabolismo de ciertos microorganismos, señala el especialista. Estas son circunstancias afines a las que tenía la Tierra cuando se dieron los orígenes de la vida, hace más de 3.800 millones de años, cuando la tectónica de placas no funcionaba, y había ventilas, fuentes hidrotermales, agua y mares ácidos, lo que llena de expectativa a los estudiosos. El descubrimiento transforma a Encelado en el único sitio alén de la Tierra en que los científicos han hallado patentiza directa de una posible fuente de energía para la vida, conforme las conclusiones del estudio, difundidas en Science. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!